¡Record! ¡Record! ¡Los caballos! Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé Y no lo voy a chinsar Pero tal vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme No volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Te echa pa' allá Todo lo malo Te echa hasta el agua Que está rica This is Iry Music Sé que la vida cuando quieres Te sorprende Todo se ve complicado Por lo menos voy a ir Contigo Y que me quieras Mirar como te miro Esta vez Todo lo arriesgaré Puede que no vuelva a verte Por lo menos voy a ir Contigo Y que me quieras besar Como imagino Sky Music Group Te hacemos sentir la música Sky Music Group Sky Music Group Y que te haceusting la música Y que me una persona Y que me equo a ir Sé que lo telling y Interior